¡Hey! ¡Hello! ¿Qué show? ¿Cómo están amigos? Así es, como ya viste en el título de este video, al fin tenemos mi primer video de YouTube y pues sin más que decir, ¡comencemos! ¿Cómo están amigos? Bueno, la verdad es que era un proyecto que ya tenía desde hace mucho tiempo en la cabeza y que quería hacer. Ya he tenido canales anteriormente, pero nunca me lo tomaba como algo serio hasta el día de hoy. La razón por la que decidí hacer videos para YouTube es que me encantaría compartirles pues laxos de mi vida, momentos ya sean buenos y malos, nuevas experiencias, cosas, compartirles lugares de aquí donde vivo, hacer ya sea bromas, retos, vlogs y demás. O sea, en mi canal no se van a aburrir porque vamos a estar haciendo contenido diferente, que les vayan gustando y se vayan suscribiendo. La razón por la que hago este video no es por tener muchos suscriptores o personas que me sigan así brutales, nada. O sea, no me importa si es una, dos o tres personas las que me están viendo, yo voy a seguir haciendo esto. Y sé que no va a ser fácil porque hay muchas personas que dicen, ¡ay! ¿Es que hay tanta competencia o esto o el otro? No, yo no lo hago por competencia, yo lo hago por hacerlo reír un rato. Si yo te logro sacar una sonrisa a ti, para mí ese es un regalo muy bonito. No importa si me ven una, dos o tres personas, si somos cien, mil o mil quinientos suscriptores o un millón, mi gracia de corazón lo que haga lo voy a seguir haciendo. Y si tú decides quedarte aquí y apoyarme, te lo agradecería mucho. Esto es lo que les quería compartir y te invito a que te suscribas, a que le des en ese botón de suscribir. Actives la campanita para que te llegue una nueva notificación cada vez que sigas un nuevo video. Déjame un bonito like y deja un comentario que te estaré leyendo y mandando saludos en un próximo video. Y recuerda que si no sigues el camino de tus sueños, pues nunca llegarás lejos. Bye. Chau.